Vamos a mostrar un caso de estadística completo con el fin de deducir un modelo que permite identificar patrones de causalidad entre unas variables y otras. Imaginemos que vamos a querer calcular la duración media de los ordenadores en los hogares españoles. Podríamos hacerlo a través de dos variables que vamos a estudiar si son significativas. La primera, la renta per cápita media de la familia y la segunda, el precio de adquisición del ordenador anterior que compró la familia. Imaginemos que dispongo de los datos de 30 familias españolas elegidas al azar que en su día comprar un ordenador para casa. Entonces establezco que el método que mejor se adapta a las circunstancias de mi estudio según la naturaleza de los datos y el objetivo de mi investigación es una multiregresión con dos variables explicativas. En una primera fase del estudio realizo un análisis exploratorio que va a tratar de ver la relación que hay entre cada una de las variables independientes y la variable respuesta o dependiente. Para ello voy a utilizar un análisis gráfico, dos gráficos scatterplot. En el eje X situo las variables independientes o explicativas y en el Y la dependiente. Estos son los gráficos. En una segunda fase del estudio voy a realizar un análisis confirmatorio. Para ello voy a utilizar la multiregresión y comprobar que las relaciones que surgen son significativas. Introduzco los datos en el software STATA que yo utilizo para inferencia estadística y obtengo estos resultados. Como podéis ver, las dos variables resultan significativas con valores en los que P es menor que 0,05. El coeficiente de determinación R2 es elevado, 0,94. Con lo cual puedo decir que efectivamente la renta influye negativamente en el tiempo que pasa entre la compra de dos ordenadores en un hogar y el precio del ordenador de forma positiva. Obtenemos un modelo fiable resumido en la ecuación en la que Y es igual a 2,44 menos 0,063 por la primera variable más 0,003 por la segunda variable más el error. Por ejemplo, un incremento de 1.000 euros en el nivel de renta per cápita de la familia hace acortarse en 0,063 años, es lo mismo que 23 días, la frecuencia de compra de un ordenador en la familia. Igualmente, si conocemos que la familia tiene una renta per cápita de 15.000 euros y se ha comprado un ordenador que le ha costado 900 euros, podremos decir con bastante fiabilidad que el siguiente ordenador se lo comprarán dentro de casi 4 años, en concreto 3,9 años. Como ejemplo de aplicación a la realidad, a través de este estudio, las empresas de venta de ordenadores podrán mejorar su orientación al cliente, gracias a un mejor conocimiento de sus hábitos de compra. Gracias. Gracias.